Entre los compositores también tenemos mujeres exitosas, este es el caso de Consuelo Velázquez, quien nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, gran pianista y reconocida por sus canciones, como Verdad Amarga, Enamorada, Que Seas Feliz y la de Mayor Éxito, Bésame Mucho. La cual en la historia musical es la canción más grabada, interpretada en diferentes idiomas y ejecutada por grandes orquestas. Consuelo Velázquez, como también es conocida, falleció en el año 2005 a la edad de 88 años, dejándonos para siempre su inspiración. Disfruten de Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. De mí, bésame. Bésame, Bésame, bésame mucho, que tengo yo, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho